La demanda que tienen es que a través de estas reuniones se exija que cesen las medidas represivas en contra de los manifestantes, como son los descuentos, amenazas y coerciones para que acudan a las aulas a dar clases. Como movimiento magisterial veracruzano, que ya tenemos en consenso a los dos movimientos más grandes que se están dando en el Estado, exigimos al secretario de Educación, al licenciado Adolfo Mota, se nos garantice ese respaldo por parte de la secretaría a que no haya represalias de tipo administrativas o económicas a compañeros que estamos participando en el movimiento. Los directores están obligando a los compañeros a no asistir a las marchas, a no participar en el movimiento. También tenemos sanciones económicas, van varios compañeros que tienen descuentos. Asimismo, han ido supervisores a las escuelas a verificar compañeros que están trabajando y nosotros contamos con lista de asistencia en cada uno de los centros de trabajo. Persona que no está trabajando van a arrancar las hojas o van y las rayan ellos. Aunado a ello, continúan exigiendo una reunión directa con el gobernador Javier Duarte de Ochoa para que desde el gobierno del Estado rechacen la reforma educativa y las leyes secundarias recién entradas en vigor con la intención de echar abajo las disposiciones que afectan al gremio magisterial. A las dos de la tarde, si no hay respuesta, este plantón que está fuera del Congreso nos vamos a la carretera a bloquear como medida de presión para que nos firmen esa minuta. ¿A la altura del acero? A la altura del acero, más abajo a las trancas. No vamos a dejar pasar. Lo lamentamos porque dañamos a terceros, pero es nuestra forma de manifestar esa inconformidad porque no hemos tenido una respuesta favorable, hemos pedido la presencia del gobernador y él se ha negado a dar la cara. Gracias por ver el video.